muy buenas tardes amigos les saluda su amigo loga y les traigo otro capítulo más de batman las aventuras de batman y robin full play batman es una emergencia se han introducido en el museo de ciudad gótica está bien allá voy bien ahora sale robin ahora estamos en el museo tratando de ver qué ha pasado acá a ver voy a ver si puedo llamar a mi tía hola tía no funciona el teléfono sigamos vamos robin santa robada batman jejeje sigamos bueno la linterna nos ayudará a ver este tampoco no hay nada acá todo está bien robin tú ve hacia delante está bien batman ten cuidado como decía la linterna nos sirve para para ver dónde están las bombas escondidas como ven ahí bueno hay que tener mucho cuidado si no a miren un sobreviviente que ha pasado gracias batman hemos sido atacados por una especie de ave por favor ayuda a rescatar el resto del equipo desde el elevador y ve hacia la mitad del corredor y ve hacia el cuarto de seguridad está bien allá voy bien esa música como de estrada no le pone un aire de suspenso al juego bien llegamos al elevador a ver subiendo bajando como dijo teníamos que ir al sótano y ver qué está pasando este juego me gusta porque tiene un aire hoy éste me sacó una bombita y me iré de misterio y este es el tipo el típico juego para deducir para resolver laberintos enigmas y todo eso por eso amo este juego al mismo tiempo es bien tranca también cuántas veces ustedes habrán perdido acá yo cuando jugaba por primera vez claro que me perdía varias veces espero esta vez acordarme de algo no sigamos está cerrado está cerrado todo está cerrado no hay salida por acá a ver tígalo tampoco no contesta no funcionan los teléfonos se ha ido la electricidad santas patrañas batman qué está pasando aquí sigamos fuimos por el lado a ahora hay que ir por el lado b a mí como les decía batman me vacila más ahí está bien llegamos a la hay una puerta abierta bien entonces el cuarto de máquinas hay allá rescatamos a uno de la seguridad todo está solamente chico atrapado en el cuarto fui golpeado me golpearon y ahora debo estar y me han robado la llave maestra cuántas personas aún siguen en el museo debería estar el curador y otros cuatro más trabajadores bien ahí está batman encontré al curador qué mierda cuál será curador batman ten esta llave maestra con esta podrás abrir muchas puertas en el museo podemos usarlas para tener una idea del lugar de donde están los demás usa este intercomunicador para permanecer en contacto bien batman me pareció ver a alguien en el bloque b del primer piso alguien en el bloque a en el sótano tú estás solito en el bloque b del sótano ok sigamos bueno gracias a los videojuegos uno aprende inglés bien ahora ya está prendido las luces a ver robin dónde está el siguiente batman parece que hay hay alguien en el bloque b del primer piso alguien en el bloque b del sótano y tú estás en el bloque b del sótano uy están apareciendo los enemigos toma a ver vamos por aquí nada por aquí nada por allá toma batman acabo de ver la última película de batman y ha estado chévere cuando se enfrenta contra bain toma batman será por acá dijo no es bloqueada no a ver vamos no ah ya en el primer piso también ahora que me acuerdo acá te puedes parar fácilmente también es bien tranca esa parte elegante los gráficos para hacer el super nintendo está muy bien hecho este juego me gusta nada tampoco creo que tendré que pedirle ayuda a robin creo que me estoy olvidando a ver hay alguien ahí tampoco no hay nadie no te dice exactamente en qué puerta es solamente te dice en qué lugar y en qué piso ya cada uno tiene más que buscarla de puerta en puerta caballero nomás toma a ver aquí bien corazón ay a ver ahí rescatamos a uno más gracias batman santas salvadas batman bien a ver mejor le aviso a robin que ya salve a uno más robin donde está el siguiente batman parece que hay alguien en el bloque a del sótano y tú estás en el bloque b del sótano del primer ah tú estás en el bloque b del primer piso first floor primer piso bien vamos toma pacote bien elegante los soundtracks ya me bloque ya me bloque sigamos sigamos toma a ver vayamos primero por esta puerta porque de verdad está bien pendejo esta parte a ver bien bien uy que pasaje secreto no casi me caigo en la bomba que me habían puesto ahí bien toma jaja me metí una patada en el pecho a ver quien estará por acá aló hay alguien ahí hola hola vengo a rescatarlos asma tampoco no hay nadie uno dos que de los combos nomás más monces todo ay agáchate asma me fregaste bien a ver quien estará por acá las miércoles no hay nadie eso es lo único que me da cólera de esta fase que tenemos que buscar de puerta en puerta caballero no más así es nada es fácil en esta vida claro me faltó fijarme por el otro lado a ver vamos vayamos por acá bien no hay nadie se patiene una escanilla roby no está el siguiente batman parece que hay alguien en el bloque a del sótano y tú estás en el bloque b del sótano ah ya tengo que ir al bloque a ajá vamos para allá vamos para allá bien bien rescatamos a uno más gracias batman que gracia me debes la cena de esta noche vámonos vámonos cuida con esa bombita a ver mejor le digo a robin que dónde está el siguiente huevón dónde está el siguiente huevón robin batman parece que hay alguien más en el bloque a del sótano y tú estás en el bloque a del sótano allá gracias robin caballero no más tengo que seguir buscando toma a ver habrá alguien por aquí hola soy batman vengo a rescatarlos santas miércoles batman no encontramos nada vamos bueno los enemigos que salen acá ya hemos derrotado a a guasón hemos derrotado a poison ivy o como quieran decirle llora venomosa es lo que significa y ahorita quien será el siguiente enemigo por lo visto dicen que es alguien como una especie de ave a ver saquen sus conclusiones quien puede ser que tenga parecido a esos rasgueros la voz le abre salta no ay ay batman siempre me volvió a ver le metí uno en la cara le reventé la ñata no por acá creo que ya fui vamos vamos no elegante como refleja el piso bien esta vez si la hice bien esta vez si la hice bien vamos por favor que hay ay ay acabamos de rescatar a otro gracias batman que gracias de ahí me presentas a tu hermana vámonos bien no sé cuántos faltan ya perdí la cuenta pero no importa voy a seguir jugando sigamos cuántos de ustedes se harán perdido acá se harán demorado horas días se harán quedado con las ganas de decir que miércoles está pasando no puedo pasarla que que pasa ya me aburrí no cuántos cuántos de ustedes han llegado a ese a ese momento Robin hemos rescatado a todos los que restan bien será mejor que vuelvas aquí parece que alguien fue el pingüino solamente él podría enviar un gigante a un ave gigante hacia el museo así es allá él fue al cuarto de arte hacia el segundo piso y ahí tenemos que daría ya la combinación tú no puedes son cuatro tú no tienes los cuatro de la combinación ahorita les digo lo que decía Robin ¿qué ha pasado? ¿estás bien? jajaja bien 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 si no es Batman pero por favor teniendo la redundancia pero un montón te podrías apurar pingüino otra vez se apagaron las luces bueno como les decía lo que estaba hablando Batman con Robin era de que algo había pasado y que el pingüino es el único que está detrás de todo esto estaba en el salón de arte del segundo piso y que Batman no puede llegar ahí porque no tiene la combinación que es de cuatro dígitos así que tenemos que rescatar al que tiene la combinación de cuatro dígitos que el pingüino ha secuestrado bueno eso fue lo que entendí porque todo esto pasó muy rápido no soy experto en inglés pero sé poquito y sigamos ah y ahora el guasón el guasón diga el pingüino le dice que se apure porque no tiene todo el tiempo para esperar a los Batman a ver que tal lo va si lo puede atrapar sigamos me gustaba que la mayoría de mis compañeros y amigos me decía oye este Logan bueno mis amigos me conocen por Logan mi nombre es Marco pero me dicen todos Logan de cariño ya en un video les diré por qué elegí mi pseudónimo de Logan más adelante y bueno como le decía a mis amigos me decían no oye Logan porque este ayúdanos a pasar este juego que no es que ellos no podían pasarlo sino que como estaba en inglés yo tenía que ayudarles a traducirlo así es como conocí a varios amigos y que ahora son mis grandes amigos de toda la vida sigamos tenemos que rescatar al que tiene la combinación de de los cuatro dígitos para poder entrar a la puerta del segundo piso a ver y como Robin me dijo que tenía que volver ahí bien ya lo rescate Robin aguanta un poco Robin lo siento Batman él tomó el curator y se lo llevó no te preocupes lo rescataré curator no sé qué significa curador que será Batman está en el bloque del primer piso y tú estás en el bloque del sótano está bien bien ya prendimos otra vez las luces esa música de suspenso y emoción me llena de mucha adrenalina vamos lo que más me gustaba de los videojuegos era el modo historia los cortes de escena y la banda sonora los soundtrack o BPM como algunos le decimos era lo que más me vacilaba de de los videojuegos su historia el desarrollo y todo el desenlace que tenía creo que desde ahí fue donde me motivó a aprender esto de la animación 3D cuando jugaba Playstation 1 veía los gráficos 3D y decía bien ya lo rescatamos al curador está bien gracias Batman ellos se fueron después de el segundo piso y hay que detenerlos la combinación secreta es 5599 déjamelos a mí y luego me presentas a tu esposa vámonos bien como les decía gracias a los videojuegos fue donde me metí al mundo del 3D poco a poco pienso mejorar mis técnicas dado que mi máquina no es muy fuerte no es muy potente y por eso hago hasta esa calidad puedo mejorar un poco más pero lo haría más pesado y me demoraría más más adelante pienso mejorar mi PC hacerla más potente y así hacer mejores animaciones gracias a todos ustedes por el apoyo la verdad que sí bien usemos la combinación ahí es Batman bueno hay caracorazoncitos mejor a ver bien como era 5599 creo a ver 5599 bien ahí ahí tenemos que derrotar al pingüino bien ah su minuto ahí está el pingüino pingüino este es el fin de la de todo de la línea de todo jajajaja tú siempre interrumpiendo todo pienso que te dejaré con él que eso es un cóndor un cóndor parece no toma pobrecito tuve que destruir a un ave pero así es ojalá la sociedad protectora de animales no le eche la culpa a Batman corre ay 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 subiendo acá las escaleras de la muerte bien ahora sí vamos uy que ah preté estar lo nervio la emoción la emoción os madre vamos a ver se acabó ríndete pingüino jajaja pero estás equivocado voy a presentar en mi último invento toma toma yeah cuida Batman saltas atacadas Batman salte de la ahí está toma 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 pingüino ahora vas a ver lo que es bueno elegante la música es lo que más me gusta de los videojuegos como huele el pingüino uy en mi vida la huele una gracia ya te fregaste pingüino toma esto voy a dar un par de trombazos que me enseñó mi causa maicelo agáchate ay mi vida voy a morir increíble y lo malo que acá no grabas hasta que la pasas te sale la clave y todo eso como se habrán dado cuenta corre mi vida toma paso Mari bien lo logramos y eso sería todo nos vemos en el siguiente capítulo fue su amigo Logan hasta luego logramos 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 Gracias por ver el video.